El 28 de agosto celebramos la fiesta de nuestro padre San Agustín, un personaje importante en la historia del pensamiento occidental, un autor africano, del África Romana, que durante los siglos IV y V, a partir de su experiencia de vida, de los avatares y de las vicisitudes que se presentaron en su historia, nos dejaron grandes enseñanzas a partir de su experiencia de fe, de su experiencia personal, de su transformación y conversión y finalmente de su trabajo como escritor, como pastor y como gran pensador de la antigüedad. San Agustín es una persona celebrada no solo por nosotros, los agustinos, que somos hijos en la religión de Agustín, sino también es celebrado por autores, por historiadores, por filósofos y por toda la cultura occidental, ya que gracias a él y a su legado, nos ha dejado obras que han marcado de manera fuerte, de manera concreta, la historia del desarrollo del pensamiento occidental. Obras como La Ciudad de Dios, Las Confesiones, el de Trinitate, son obras que marcaron el pensamiento de Occidente. Las confesiones de San Agustín son básicamente una obra que intenta alabar la gloria de Dios en cuanto que Dios ha hecho grandes obras en la vida de Agustín. Agustín es una persona que cuenta su historia, sus debilidades, sus pecados, los avatares de su historia, pero mostrando siempre su debilidad para mostrar la gracia y la fortaleza que recibió de Dios. En eso consisten sus confesiones y básicamente fue el libro más leído durante el medioevo, marcando la historia, marcando la espiritualidad de muchas personas a lo largo de la historia. Otra gran obra de Agustín es el de Trinitate, donde él explica en términos generales el misterio de Dios, donde se entiende la Trinidad como tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una obra dogmática y una obra que se constituye en un fundamento para explicar la fe de la Iglesia. Nosotros los agustinos somos una orden religiosa que existimos desde el siglo XII, que asumimos la regla de San Agustín y que a lo largo de los años hemos intentado vivir siguiendo los valores cristianos bajo la orientación de la filosofía agustiniana. Los agustinos llegamos a Colombia en 1527 con Vicente Requejada, pero aquí a Bogotá llegamos en el año 1575, asentándonos aquí junto al río Manzanares y donde comenzamos la construcción de un templo. Un templo que ahora conocemos como el Templo de San Agustín por la Carrera Séptima y que comenzó a ser construido en el año de 1637 y que terminó su construcción en 1668. Fue una construcción de varias décadas, pero que nos dejó el legado de una construcción bastante grande, majestuosa, hermosa y que no hubiera podido ser de otra manera, sino gracias al trabajo de muchos años, de carpinteros, de indígenas, de talladores, de albañiles, que por tantos años trabajaron en la construcción de este majestuoso templo. A lo largo de los años los agustinos hemos ido trabajando por decorarlo para que sea una casa digna de Dios. Estamos en este momento en el coro donde los frailes rezaban el oficio litúrgico, un coro hecho durante el siglo XVII, decorado con pinturas de todos los santos y con inscripciones del tedeo, que es ese himno de alabanza y de glorificación hacia el Señor. Este templo a lo largo del siglo XVIII, gracias a la participación de muchos artistas, fue decorado con pinturas, pero que lamentablemente en el siglo XIX, con las vicisitudes de la época y con la guerra de San Agustín de 1862, se vio fuertemente afectado muchas pinturas y mucho legado cultural que contenía este templo, se perdió, se quemó o fue robado. Actualmente los agustinos durante el siglo XX y ahora comenzando el siglo XXI, luego del trabajo de restauración que se hizo en el templo, se mantiene de una manera digna para que todos los creyentes, las personas fervorosas y las personas que quieran tener un espacio de oración puedan venir a este lugar, de tal manera que puedan tener un espacio de diálogo, de encuentro personal con Dios. Es un espacio donde a través del arte, a través del silencio, a través de la arquitectura, los sentidos y la mente del hombre se dispone para un encuentro cercano con Dios.